¿Qué es el chai de Nayar? No, no, Students of this game... You are crazy... No natürlich I am a crazy... cada padre se dice esto ¡Suscríbete! ¡Que se deja! ¡Salim! ¡Cay ponad! ¡Ese un chá de un chá! Thank you very much. Haris? Chay ha chay. Salim, chay pila de. It's quite chay de do, yaar. Thank you. Haris? Salim Chay pili hay, payse de diyo Haan Braw, yeh to'o hameh hi Bhaagal bana gya Hello guys, agar hapko video achi da ki gyo, pliz isko like kejijee Or channel ko subscribe kejee Aur aapne doostu ke saath share kejee Find Namely video men, tag tak ke liye salim chay pila dhe Bye